Borda, desde que tenía 7 años, se inició con el punto de cruz gracias a su madre y cuenta que desde entonces sus diagramas los realizaba en la cuadrícula de su libreta de matemáticas. Yo hacía mis propios diseños en mi cuaderno. Y cuando cumplí 14 años, dejé de bordar el punto de cruz porque ya ves, tal vez se pueden hacer como otras cosas. Y empecé a experimentar así con el hilo, la tela. Estudió diseño de modas en la Ciudad de México y recorrió varios puntos de la República, inspirándose y creando joyería. A su regreso a Chiapas, emprendió un viaje para conocer, de la mano de mujeres artesanas, las distintas técnicas textiles de varias regiones de la entidad. Empecé a hacer los patrones de las bolsas y empecé a trabajar con mujeres artesanas aquí de Los Altos, que eran madres solteras. Entonces, ellas me mandaban tus telas, yo se las compraba y en ellas yo armaba. Y empezamos a vender, y la verdad que sí se vendió. Y así fue como hice ya mi taller un poco más grande aquí en San Cristóbal. Me vine por acá a San Cristóbal porque me salía mucho más rato poder verlas, ¿no?, a las artesanas. Y aquí en mi taller éramos cinco, cinco mujeres, madres solteras todas. Vega comentó que decidió crear una red de venta con otras mujeres de México, que también fueran madres solteras. Pero ocurrió lo que jamás habría imaginado. Sí, eso estuvo, y eso estaba yo haciendo hasta que me metieron a la prisión, porque me acusaron de delitos que no hice, que fue prueba específica y asociación delictosa. Entonces, tengo unas propiedades, unos terrenos de mi papá que está muerta hace 15 años. Dentro de prisión, gestionó un proyecto que le cambiaría la vida a ella y a quienes compartían su aislamiento, como una forma de terapia y de generar ganancias para solventar sus respectivos gastos. Se me ocurrió hacer morrales de manta que fueran así económicos, con un forro bonito, pero que los bordáramos allá adentro, con todas las que estaban, bueno, las que hicieron para comprarlo. Y así ellas también podrían ganar dinero. Y con el permiso me prestaron tres máquinas que también tenían ahí, que estaban descompuestas. Yo las arreglé y así empecé a armar mi equipo, poco a poco. Con la experiencia que Gina ya contaba, delegó funciones en varias reclusas que, como ella, buscaban mantenerse activas dentro de la cárcel, usando como inspiración el contexto que tenían. Las cosas que abordábamos en los morrales eran los topilotos que se ponían en la barra, ¿no? Entonces así como el sol atrás y todo muy bonito, ¿no? Entonces, y la, ¿cómo se llama? Y otra como la torre, que la noche ilumina con un foco. Entonces, esa la dibujé también. Llegó a tener pedidos de 50 a 60 bolsos a la semana, por lo que las jornadas de trabajo dentro del taller, en el centro penitenciario, eran de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Al proyecto le llamé a Mati, ¿no? Porque pensé que si te amas tú primero, puedes amar a los demás y puedes darte una vida bonita y feliz. Porque eso me estaba costando un poco de trabajo, la verdad. Sí, claro. Estaba yo en la cárcel y no, estaba, yo no hice nada, ¿no? Y me trataban como una delincuente. Ocho meses después, Gina piso nuevamente la libertad. Forjó una red de bordado y meditación que ha tenido un fuerte impacto no solo en Chiapas y en México, sino también en varios países de Latinoamérica. Con la intención de seguir generando ingresos y vencer la ansiedad que consideraba muchas mujeres podrían haber estado sufriendo a causa de la pandemia. Sí, y quiero experimentar con arte textil, ¿no? O sea, como enseñarles técnicas de arte textil también. Entonces ya sería como más como creatividad para la vida. Cómo la creatividad te puede ayudar a salir de problemas. Si estás en una situación difícil, cómo la creatividad hace que puedas encontrar otras soluciones, otra manera de ver la vida. Finalmente, dijo que la creatividad ha sido la premisa en su vida, pues cree firmemente que solo así se encuentra una manera de ser feliz, pese a todas las adversidades. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.